El palo de trekking ligero nos ayuda a andar, nos da equilibrio, nos ayuda a subir, nos ayuda a bajar, nos ayuda a no tener problemas en las articulaciones. Una parte importante del esfuerzo lo vamos a llevar gracias a los palos. Más detalles de los palos. Los palos tienen una punta, esta punta obviamente es la que tiene contacto con el suelo. Si sois observadores veréis que esta punta es una punta de goma. ¿Por qué es una punta de goma? Es una punta de goma porque estamos en un parque natural. Cuando utilizamos punta de hierro o de vidia lo que ocurre es que rompemos el suelo. Entonces la punta de goma tenerla muy en cuenta porque francamente lo que nos va a dar es mantener el medio natural que es donde nos gusta ir y mucho contacto, mucho tacto, no nos va a patinar, nos va a ir muy bien. Más detalles del palo. En definitiva, yo tengo muy en cuenta siempre la dragonera. Busco una dragonera que me dé muy buena sujeción, que me sujete el brazo, que pueda apoyarme sobre él cargando toda la fuerza. Y el mango, en este caso he hecho en una espuma. No me suda la mano, es blando, es confortable. Bien, un palo y otro palo, dos palos, uno para cada brazo, me van a ayudar a subir y a bajar, me van a ayudar a hacer un trekking más fácil, en definitiva. ¡Gracias!